Gracias. El evento recibió el sostén y la ayuda del Departamento de Español y Portugués y del Instituto Hemispérico, pero es un logro del Centro de Estudios Caribeños y Latinoamericanos. Esta tarde nos reunimos con un grupo de artistas cubanos extraordinarios que se han unido en la exhibición Queeloides, que se exhibió originalmente en el Centro Wilfredo Lamp, en La Habana. Ups, lo oigo. Yo le tengo susto a los micrófonos. Y que se encuentra ahora en el Mattress Factory de Pittsburgh y que sigue a continuación, se va a Portland, ¿no? Después de febrero. Y esperemos que llegue a Nueva York, ¿no? En el 2011, quizás. Queeloides, el tema de Queeloides, por supuesto, ya lo saben, es la raza y el racismo en la arte contemporánea cubana. Y no voy a hablar nada, en realidad solo voy a introducirla a los participantes. El primero en hablar esta tarde y que nos va a presentar el material de la exhibición es Elio Rodríguez, que es curador junto con Alejandro de la Fuente de esta exhibición. Nace en La Habana en 1966, hace sus estudios, perdón, estoy cieguita, estudios académicos en La Habana y en el Instituto, en la Academia San Alejandro. Ha tenido residencias, bueno, corrientemente en el Mattress Factory de Brooklyn y shows personales, entre ellos, Ceba Negra en Alicante, remakes en el Frick Gallery de Pittsburgh, remakes en la Galería 23 y 12, El Macho, Made in Cuba, en el Museo Diego Rivera, en Buffalo, bueno, sigue, sigue, sigue la lista de acontecimientos y exhibiciones. Le quiero dar la palabra a Elio y darle la bienvenida aquí a New York University. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que todo darle crédito a Alejandro de la Fuente, que en realidad fue quien curó esta exposición. Yo solo ayudé un poquito. ¿Me voy por allá y paso eso o alguien me hace el favor? Eso es la figura me gusta la vida. No, 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 no. Eh, 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 eh. Ah, este otro, me han cambiado de... Bueno, es ese, bueno, ya saben que es el taller de la exposición. Yo voy a ir pasando un poco rápido quizás algunas imágenes de los artistas que no están presentes, que son vistas de la exposición. Bueno, esta es la obra de José Ángel Toirá y Meira Marrero. Se llama Ave María. Ave María, perdón. Bueno, como saben, nosotros primero logramos... logramos hacerla en el Centro de Bifloralán en Cuba. En el Centro de Bifloralán fue una exposición un poco más reducida dada las condiciones de Cuba y que también en Matters Factory se suponía que dada la residencia la gente hiciera obra nueva. Esta es la obra de Douglas Pérez. Esta obra sí fue exactamente la que se mostró en La Habana. En el caso de la de Toirá, la obra de Toirá a su vez era la misma, pero en este caso incorporaba muchos más rígenes. Son rígenes de la caridad del cobre, que es la santa patrona de Cuba. Y en este caso, en la de Píxula está incorporada también vírgenes de Miami, de Los Ángeles, de New York, de Newark y de San Francisco. Esta es la obra de Alexis Esquivel. Es un robot que recoge ofrendas. Esto también es parte de la obra de él, los lienzos que presentó. Esta es la que presentó Pedro Álvarez. Las fotos no son muy buenas, pero las hay seguido corriendo. No se ve muy bien. Esta es la instalación de Magdalena Campos. Bueno, son dos paredes de ladrillos de arena, hechos con azúcar. Al fondo tiene un montoncillo de azúcar, donde debe proyectarse un vídeo, y en la pared está el vídeo, ese proyectado. Y bueno, esto es ya la obra mía, lo que presenté yo. Que son, bueno, en este caso son unos... Esto no es lo que presenté exactamente. O sea, estos son dibujos sobre la obra que presenté en Matter Factory. De la serie esa iba negra. Yo casi toda mi obra, menos la que presenté aquí, es escultura, escultura blanda. Estos son los dibujos preparatorios. En este caso yo utilizaba el concepto de la ceiba como unidad central de la cultura cubana, en este caso, como la ceiba siempre ha sido un árbol donde se han generado las ciudades, las ciudades generalmente se han creado a partir de la ceiba. Para mí siempre ha tenido un concepto muy fundacional. Y para mí, entonces, lo he usado en la imagen como centro de la cultura cubana. Este igual, esto es, bueno, la visita de Cuba, que como en Cuba los árboles crecen de las paredes, a mí eso me llama mucho la atención. Pero estos son proyectos que después, de alguna manera, he hecho algo. La luz no está muy buena, queríamos. Yo creo que si se baja un poquito la luz, ¿no? Sí, la luz está bastante fuerte. Bueno, esta es una de las instalaciones que presenté en Matters, que fue para la residencia, que es una escultura blanda, entre siopelo, vinil y cerámica. Y percicla. Y esta es la otra pieza que presenté en Matters Factory, que es un, bueno, un inflable. El mismo concepto de la ceiba negra, en este caso, jugando con el edificio, ¿no? La idea esta de la... del museo como cuerpo y otro cuerpo que lo copula o que juega con él. Lo mío siempre es rápido. Ahora hablen ustedes. Le toca a Pupi. Ah, no, te toca a ti, así que ven para acá. ¿A qué? Yo no voy a dar la introducción. Ah, bueno. Sí, por favor, porque... Bueno, curador, pero esperemos que nos hables un poco más de la obra y de la exhibición. Sí, después de la discusión. Y después de que la gente pregunte, es más cómodo. Ok. Y la gente trabaja. Pues, la próxima en presentar su obra y hablar de ella un poco, es Marta María Pérez Bravo, nacida en La Habana en el año de la Revolución. También estudió en la Academia San Alejandro, de la cual se graduó en el 79. Su fotografía tiene una conexión muy fuerte con la santería, con Palomonte, con tradiciones llorúas y también con un feminismo muy particular y, si puedo decir, muy cubano también. Su primera exhibición internacional fue en 1988 en Ciudad México, donde reside ahora. Ha exhibido también el Museo de Arte Contemporáneo en Perú, en Lima, en Caracas, en sus primeros años, en la Bienal de Cuba, donde también han exhibido todos estos artistas. Y su obra se ha difundido a nivel global y es un placer muy grande para mí introducirla. Gracias, Ana. Bueno, yo creo que estaría bien, porque realmente lo que tenemos aquí es una, es las obras que están en la Comisión de Teloi y, bueno, nos estamos centrando en la Comisión como el concepto por lo cual estamos participando juntos en esta, hoy y en la Comisión en general. Pero bueno, yo quería, para los que no me conocen o por lo menos no conocen mi obra, este, dar un, un, una pequeña panorámica de qué se trata. Este, ay, perdón. Yo, así está bien, ¿qué oye? Yo estudié, bueno, no solamente me gradué en esta escuela de San Alejandro, sino que estudié en el Instituto Superior de Arte, pintura. O sea, lo mismo en San Alejandro que en el Instituto Superior de Arte, estudié pintura, nunca estudié fotografía. De hecho, no existía la, la facultad de fotografía. Existió mucho después que yo me gradué. Entonces, todo mi trabajo se desarrolló alrededor de la pintura. Pero ya cuando yo me hice el trabajo de tesis, me di cuenta que yo no sabía pintar. Yo dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con esto? Pero bueno, gracias a los, digamos, a un movimiento muy interesante que había, que empezó en ese momento en Cuba en el arte y con los profesores de arte de la escuela, hubo muchos, digamos, muchas aperturas y muchas cosas que nos propiciaron a nosotros como estudiantes y como artistas a hacer nuestras propias propuestas de trabajo ya como, digamos, profesionales. Entonces, a pesar de haber estudiado pintura nueve años, mi tesis se hizo con fotografía. Entonces, bueno, eso fue como una especie de locura y, bueno, acertar. Y entonces, yo empecé a desarrollar en el último año de mi carrera un trabajo de hacer documentar acciones, digamos, performance o algo así, en el campo. O sea, fuera, sobre todo en paisajes y fuera de un contexto cerrado de estudios. O sea, era documentar específicamente con fotografía ese trabajo que estaba basado en una especie, un acercamiento a supersticiones populares, a creencias populares con respecto a, bueno, aspectos de la vida, etcétera. Apariciones, cosas de esas así. Pero en el cual había un lenguaje muy enigmático porque no era, o sea, documentar una aparición es imposible. O sea, era, y todo, y los textos, y utilizaba textos que eran testimonios. Entonces, jugaba con una imagen un poco ambigua y texto, bueno, conclusión, que todo ese trabajo como se desarrollaba fuera, se vio frustrado de alguna manera porque salía embarazada. Y entonces, ya no, o sea, me prohibieron reposo en su casa y no se mueva más. Y entonces, a partir de ahí tuve que transformar ese concepto y todo ese asunto de la investigación o acercamiento a las supersticiones vinculadas a las cuestiones religiosas, básicamente católicas, porque en el campo en general, antes, había más bien una influencia católica religiosa, no tanto africana. Pero bueno, todo este cambio me produjo hacer ya cambiar el trabajo para vincularlo directamente a la maternidad. O sea, mi estado en ese momento fue, es una experiencia muy fuerte, pero además yo quería seguir investigando todas estas cosas de, bueno, de las religiones, etcétera. Y ya mi trabajo se fue cambiando a, digamos, no son autorretratos porque, bueno, no todo el mundo puede, o sea, no hay manera de identificar si soy yo o no, pero bueno, todo estaba vinculado a mi propia experiencia personal como madre y como artista. Entonces, bueno, ya el trabajo se fue transformando a este tipo de cosas de las religiones afro-cubanas, sobre todo. Y hasta el día de hoy, ese ha sido más o menos, más o menos no ha sido el tema básico de mi trabajo. Ese es el preámbulo. Entonces, bueno, no sé si puedes ir. ¿Tú, Elio? ¿Estás más cerca? Tiene los zapatos puestos. Elio y Alejandro hicieron una selección de, digamos, de varios años de trabajo, digamos, una selección de distintas épocas, excepto la última serie que ya es la reciente de este año. Pero bueno, básicamente se trata de eso, o sea, cuestiones o recreaciones o interpretaciones de ritos o de objetos rituales o de objetos sagrados, etcétera, dentro del mundo afro-cubano, de las diferentes vertientes de esas religiones, porque no es la llamada santería, pero en realidad hay muchas vertientes. Y bueno, usando el cuerpo como sujeto y descontextualizando, o sea, no hay una identificación de un espacio ni de un tiempo determinado. Es como una especie de aparición o algo así que lo hace mucho más, digo, para mí, mucho más enfocarse en la imagen y no distraerse en otros tipos de datos que no me interesan. Esta es una de las obras, por ejemplo, de los años, de esa época en que acababan de nacer mis hijas, que es del año 89, y se llama Prejuicios. Esta obra forma parte de una serie que, bueno, una amplia serie con ese tema, pero que yo la titulé Recuerdos de nuestro bebé, que era como una especie de álbum en que, bueno, como los padres hacen álbum de los niños cuando nacen y pegan fotos, todas esas cositas emocionales y todas las cosas así, digamos, bueno, que todos los padres hacen. Pero yo lo que hice fue hacer un álbum ya con fotos que se referían más bien a la experiencia visceral y la experiencia más bien fuera de las emociones, sino más bien físicas, las cosas que todos sentimos. Bueno, pues ya, esa foto forma parte de esa serie. Ya las demás son, pues, más recientes, 2000, 2000, 2001, 2002, etc. En esta, por ejemplo, la anterior y estas tres que vienen siguientes, yo hago como una especie de antropomorfización de objetos rituales o de figuras religiosas en las que está mezclado el objeto como tal y la persona como, digamos, la supuesta alma que pueden contener estos objetos de las religiones. Ya esta serie es la más reciente que es de este año y se trata de una combinación de un retrato personal, o sea, una foto mía, con encima está puesto una imagen que está sacada de un libro de antropología del doctor Fernando Ortiz, en la que son fotos de archivos policiales, de negros en particular, que fueron condenados a cárcel, incluso uno a muerte. Eran delincuentes asesinos, o sea, tampoco vamos a poner que eran buenos, pero sí estaban muy vinculados a cuestiones religiosas que en los años 40, 50 fue muy perseguido, sobre todo, bueno, súper perseguido todo este asunto de la santería y todas las religiones que venían de la cultura africana. Entonces hice una superposición de los rostros de estas personas, personas reales, y con el mío. Entonces el título se llama No son míos porque ya este trabajo se relaciona un poco más con la vertiente del espiritismo, no tanto la santería, aunque todo eso está mezclado. Y No son míos es una frase, bueno, como decir, ese muerto no es mío, ¿no? Como un médium asume una entidad de X persona que es negativa, que es mala, y hay que quitárselo encima, ¿no? Entonces de eso se trata y sobre todo pues haciendo referencia a cosas terribles de que esta gente, además de que eran unos delincuentes, eran religiosos y también fueron perseguidos por eso. Entonces ahí hay ese tipo de lectura. Pero bueno, esto es lo que yo les estoy explicando. En definitiva, yo creo que no hay que explicar tanto las obras. Sencillamente los espectadores hacen su propia interpretación, pero en este caso yo creo que sí es un dato que vale la pena comentar. Y bueno, ya, esta es mi participación en esta comisión. El próximo en presentar es René Peña. No, no, no. Perdón. Perdóname, Marta María, si no querías hablar. No, 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 yo encantaba. No, yo también voy a ahorrar mi edad. Voy a cambiar mi edad. Bueno, René Peña nació en 1985. Se graduó de la Universidad de La Habana con una especialización en inglés, en inglés. Así que, y es, como fotógrafo es autodidacto más bien, pero tomó sus, y dice, bueno aquí en la biografía que encontré, tomó su primera fotografía con su cámara, con la cámara de la familia a la edad de los ocho años, pero no recibió training formal, que ese es el destino quizás de los fotógrafos. Su obra se enfoca en la dualidad entre el individuo y la institucionalización. Trabaja temas de raza, del contraste entre literalmente y figurativamente y políticamente el blanco y negro. Vive corrientemente… ¿Vive en el cerro todavía? No. No, está fuera de… Tampoco diga dónde vive. No, tampoco. Esta biografía está un poco… Tampoco diga dónde vive. No, 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 no decimos… Ha tenido exhibiciones individuales en la Fototeca de Cuba, en la Casa de los Tiros en Granada, en España, en Man Made Materials, Suyama Space en… Esa es la exhibición, Suyama Space en Seattle y una serie larguísima de exhibiciones colectivas. Le doy la palabra a René y lo recibimos con mucho entusiasmo y placer. Gracias. Gracias. Buenas tardes, caber. Un poquito. Un poquito. Un poquito porque… ¿Te va a pasar tu… ¿Me va a pasar algo? Eh… Sí, vinimos a hablar de la exposición que lo oí. Eh… va a ser un recuento rápido así de mi trabajo para poder después hablar de que lo oí, es porque… de que lo voy a pasar rápido. Pues la exposición está todavía ahí. Como dijo ella… Eh… Yo hago fotos de… Soy un niño. Y me interesaba siempre ver cómo se veían las cosas. Lo que yo veía… Sí, lo que yo veía es cómo se veía en un papel después. Eso era lo que me interesaba. Era una cosa que hacía yo para mí. Y en un momento ahí, un amigo me dijo, mira, hay un concurso, envié la foto y le pagaron 500 pesos, gané el premio, ¿no? Digo, bueno, vamos… Vamos a ponernos para esto, ¿por qué? Porque… Sí, sí, sí. Eso puede ser un negocio. Fíjense… Es un concurso, hay que tener un concurso además y empecé a hacerlo. Dos o tres veces cogí los premios, con eso ya… Y… 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 De pronto me llamaron para que fuera jurado de… De… Jurado de… 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 De la sección de fotografía. Sí. Tengo que tener razón hermanos a ellos. Yo de ahí no conocía a nadie. Y cuando… Era yo y dos más. Uno era de la Unidad y el otro era de la Grupenca. Y yo no quería saber nada de esa gente. Porque en esa época, si tú eras en unidad, te podían estar firmando papeles. Que si aquel Fernando hizo una cosa mala, vamos a firmar contra él. Y yo no quería meterme en ese lío. Y al final, los amigos me dijeron, vamos, vengan desde ahí. Me entran en eso. Me fallé con la gente en unidad, porque digo, si las fotos eran de pioneros, eso sí. Si no, no, no sé. Era una bronca. Al final, me fui de todo eso. Y siguió el lío. Diego Iberrani, fotógrafo que hace arte. Aprovechando ahí, y nunca estudié arte. Estudié un poco después. Sí, me puse a estudiar porque conocí a amigos que se estaban en eso. Y me dijeron, usted no sabe nada, tiene que ver. Yo empecé a leer un poco. Y hacer las fotos, que hubo un cambio ahí. En ese estudiar, me di cuenta que era más interesante convertir en imágenes lo que pensaba y no lo que yo veía. Así que empecé a hacer juegos. Nunca me he considerado artista. Porque realmente yo hago lo que yo quiero. Y eso no es un trabajo. Yo veo que los artistas se plantean lo que hacen como un trabajo. Y yo no. Me cuesta trabajo a veces seguir la disciplina de, por ejemplo, estoy trabajando en una serie. Y el hecho de trabajar en una serie lo que hace es que me limita mucho a mi libertad. Y entonces tengo que trabajar en una dirección. Y entonces soy un poco disciplinado. ¿Hasta qué? También me cuesta trabajo mantener un criterio que no varíe. Yo no entiendo artistas que trabajan y tienen una obra desde que empiezan hasta que terminan. Yo siempre me río de lo que pensaba el año anterior. Yo digo, mira qué tonto es. Miren lo que yo estaba. Y vos puedo hacer otra cosa. Y lo que más me interesa de todo el asunto es la sociedad. Siempre estoy pensando en la sociedad. Ahora que estaba hablando con ella, porque a Mariño se le quedó la mochila. Y entonces a Mariño hubiera. Y estaba mirando, ¿dónde viene Mariño? Es uno de esos. Porque tú me gustaba vestido igual. La manera que me pasó eso fue en España. Andaba con un muchacho llamado Más Pascual. Que él estaba apurado. Y se fue con la mujer delante y yo me quedé atrás. Cuando fui a buscarlo, tú me gustaba vestido de negro. Como mismo sobre todo. Y eso. Esas son las cosas que me interesan a mí. Y eso que estoy viendo. Que le estoy comentando ahora. En un momento se va a convertir en algo que yo haga en fotografía. Pero no es una posibilidad que tenga que hacer yo. Así. Las cosas que yo hago. Las han metido en cajitas. Hay cajitas que son homoerotismo. Otras veces. Negritud. ¿Qué es pasando? ¿Qué es? ¿No? Dejalo ahí. Dejalo así. Otras veces. Religión. ¿Cómo interrumpo? Y entonces. Así es como va la cosa. Ya lleva un momento en que la gente le pone el título a las obras mías. Ahora cuando ayer yo tenía que firmar unas piezas en... ¿Cómo se dice? Pittsburgh. En... ¿Ayer? Eh... Dios mío. Dejame poner... Firmarle, ponerle la edición y el nombre que tienen puesto. Ay chico. Yo no me había fijado en eso. Lo que tienen puesto en las obras mías es... Como título es la descripción que yo hago de ella. Esa foto... La que estaba anteriormente... Eh... Esa se llamaba... ¿Ven? Sin título. Así como es. Le pusieron... Zapatos Negros. Zapatos. La otra esa que estaba... La otra... Esta... Si tiene título. Se llama Black Marat. Y... 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 Y así... Pero... Pero... Esta... Todas estas obras son de... De un... De una serie que... No es lo último que estoy haciendo. Pero bueno... Está pegado. Eso fue el año pasado, sí. Eh... Que se... Que se llama Un Title Album. Porque no sabía ni qué título ponerle a eso. Yo... Estoy metido en un rollo... De que... Yo estoy como aburrido, ya. De... De que haya que estar defendiendo la causa negra. Y los derechos de los negros, eso. Que ya yo creo que los negros llegamos ya a donde teníamos que llegar. Y es hacer iguales a los demás. Y... Y en la sociedad... Eh... Jugamos el rock que tenemos que jugar. Si fuéramos igual que los demás, no estuviéramos haciendo nada. No. Nosotros somos los que ponemos... La cosa más a la mano. Los que robamos aquí. Los que hacemos eso. Y... 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 No lo ponen buena también porque la música, tenemos... Ah, no. No me hable más música. Si eres negro tienes que ser músico o deportista. No, no. Ni músico ni deportista. Yo no quiero ser neoso. Yo creo que voy a un delincuente. Sí, sí, sí. Músico o deportista ya está metido ya en la caja que va. Ya he sueído que uno puede salirte de ahí. Y... En Cuba. Bueno, bueno, bueno. En the fucking world. Y entonces, así, no sé, ahora esta obra mía que tiene que ver con una cosa que es muy tranquila, no sé, yo sé que es Marat, yo voy al Louvre, leo en inglés y todo eso, entonces, ese es ese tipo que hace eso, no, le pasa todo así, y entonces, por ahí va la cosa, yo entro en el proyecto, bueno, entro en el proyecto porque este es el proyecto desde el principio, desde el primero porque, es que el Louvre tiene una historia ahí larga que comenzó con una cosa que no se llamaba el Louvre creo, que era, la primera fue el Louvre, y después hicimos otra cosa que se llamaba ni músico ni deportista, que el Louvre es 2, que el Louvre es 3, así como que a los niños no se le ocurre más nada, no voy a repetirlo bien, es la misma bodega, entonces, llevamos unos mil años diciéndolo bien, entonces, ahora bueno, estamos, Marta que no estaba en ninguno, está ahora aquí, porque como vea, trabaja sobre la religión, y es la que más lío tiene con eso, porque está en la religión, yo tampoco estuve, ¿verdad? yo tampoco estuve, de ninguna, ya no estoy repitiendo, entonces, ya eso es todo, eso es que el Louvre, que el Louvre unieron la, en que luego los curadores utilizaron obras para calzar un discurso que tenía en ellos, eso está interesante, ¿sí o por qué? ya en Cuba la gente no está haciendo eso, y a lo mejor aquí tampoco, yo hablo de Cuba porque nada más conozco Cuba, pero, pero, y sé, la Bienal, cualquier Bienal, hay un tema ahí, al final invitan artistas que están vendiendo bien y eso, y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esta obra? No estamos hablando de la Bienal de La Habana, ¿qué tiene que ver esta obra con el tema de la Bienal? No, es que ese es el tipo más volado que hay en Haití, ya, por eso está aquí, ya, eso es así, entonces, tú sabes, tú puedes darle la vuelta que tú quieras a la obra tuya, tú puedes convertirla, metiendo una modela en un teque, tú puedes hacerlo, y entonces, está ocurriendo que los curadores lo que están haciendo es, eh, uniendo, no digo que siempre, ¿no?, pero la mayoría de las veces lo que están haciendo es, eh, buscando nombres ahí, los ponen juntos, y la obra que es más representativa del artista, y con eso se hace una exposición que tiene un éxito increíble, porque, sí, el público también ya está acostumbrado a eso, a que buen artista y buena obra es el tipo que más sale en Art Nexus y, y la obra que más, hasta está cotizada en, ¿cómo se llama?, la revista del chisme, Art News, no, 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 ¿cómo se llama? Art Forum, Art News, Art in America, Art in America, creo que es la ley, y, y, ese es bueno, por ahí está, no sé si esto, explícalo por qué estoy en la exposición, ¿no?, o sí, ¿está bien? Bueno, ya, vimos las piezas, me preguntaron que por qué había escogido esa pieza, yo no la escogí, la escogieron, eh, no sé, porque está, ¿está en cuerpo?, porque está violenta, ¿no?, porque, ah, bueno, el tipo está atacando, no sé, no sé, eso, Elio, ¿por qué escogieron esa imagen? No sé, era la más, por, por el carácter gráfico que tiene la imagen y, y por la, por la belleza de su gente, no, No, porque podría haber mucha lectura de la onda del sable con lo de lokeloide, ¿no?, y, es un negro que está ahí, y más que todo porque era gráfica, ¿no?, que puede servir para, para cualquier medio, ¿no?, es muy fácil de quedarse con ello. Parece el negro, pero no es un negro. ¿Ve la bota? ¿Qué? ¿Y todo? Ah, pregúntalo a él, pero la bota tiene un swing ahí. Sí, bueno, ¿ustedes la ven? ¿No? Es media verde. Eso ya. Bueno, creo que es todo, Gabriela. Paso a Marino. Armando Marino nace en Santiago de Cuba, vive en Nueva York y ha vivido en Madrid y se transporta entre Washington Heights y Brooklyn para armar su obra y vivir su vida. Se graduó de la Escuela Provincial de Arte Joaquín Tejada en Santiago y de la Facultad de Educación Artística del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona en La Habana. Ha tenido una serie de exhibiciones desde la Arqueología de la Simulación en 1993 en La Habana hasta la exhibición, una exhibición de Young Ones en Gary Nader en Miami, de la cual hablamos mucho. Esta exhibición, Queeloides, su obra ha tomado una vía nueva últimamente, quizás hable un poco de eso, pero le doy la bienvenida para que nos hable un poco de la exhibición y de su obra en ella. Gracias a todos por venir aquí. Actualmente lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada. O sea, yo en un momento determinado decidí que esta obra había agotado todos los presupuestos que en su momento dieron nacimiento y corté. Porque ni siquiera se puede hablar de una evolución gradual o nada por el estilo. Es sencillamente un corte y empezar de cero a ser una obra totalmente nueva en la que estoy metido actualmente a profundidad y en la que creo perfectamente. Lo curioso de todo esto, y digo esto porque me toca hablar de una obra que hice hace 10 años atrás. Estamos hablando de obras que las concebí en el 2001, 2000... ¿Ok? Esas son las obras que se presentan en Coloide. Muchas de estas obras no han sido exhibidas nunca, porque fueron en el último periodo prácticamente en el que yo terminaba de hacerlas, las enrollaba y las guardaba. O sea, en un momento determinado la obra dejó de ser graciosa para mí, porque ya no estaba en condivencia con los presupuestos que las gestaron y me parecía que necesitaba un poco más, ¿no? Y bueno, nada, pues decidí cambiar y eso es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, en un principio la obra mía, hablaba ahorita, en su manera tan jocosa hablar, el señor Peña, de que la manera en que los críticos o los comentaristas o lo que sean encasillan a los artistas en grupos y demás. Y es una cosa en la que yo en el principio luchaba mucho, porque no quería ser encasillado. La obra mía parte de presupuesto totalmente distinto a lo que son los de la negritud. A mí nunca me interesaban los presupuestos de la negritud. Yo partía de presupuestos filosóficos totalmente, que eran a partir de todo el discurso este de la posmodernidad, de la escuela francesa, de Lyotard, de Foucault, el Jameson, o yo qué sé, Paul Demand, toda esta gente que hablaba sobre la otredad y las relaciones con la periferia, con el centro. La manera en que nos ven a nosotros y la manera en que nosotros desviamos esa mirada y la revertimos y la convertimos en la manera en que lo vemos a ellos. Entonces, por eso, mucho de mi arte en aquel momento, en el principio, y no precisamente estas obras del último periodo, eran obras que tenían que ver con la cita, la referencia, el pastiche, la apropiación, que eran herramientas que yo utilizaba para deconstruir y volver a releer los códigos occidentales sobre la cultura periférica. Entonces, para mí era esencial. De hecho, muchas de las obras que yo utilizaba eran obras cuyos títulos hacían referencia a ese mismo juego lingüístico que era muy común en la filosofía de Derrida, o yo qué sé. Por ejemplo, la primera exposición que yo hice se llamaba Descolonizando el entorno, que era a partir de cómo... Lo que pasa es que yo hacía todo esto enfocado en lo que era en el arte, específicamente, sobre todo en la cultura pictórica, porque cuando te vas a un museo descubres que hay toda una tradición pictórica muy grande, pero que la figura del otro, ya sea el negro, el chino, o el que sea, está prácticamente ocluida, está prácticamente desaparecida. Entonces, a mí lo que me interesaba era ver de qué manera ese otro ausente estaba implícitamente presente o de alguna manera podía deconstruir esos códigos que la sociedad occidental había impuesto. Códigos de belleza, códigos de lectura, códigos de maneras de hacer y de ver a los demás. ¿Entiendes? Y entonces, por ahí empezaba mi obra. Estas obras que presento a Enkeledoide eran las obras del último periodo donde la cosa, no sé en qué momento, se fue convirtiendo en algo más personal. Y la pintura se volvió un poco más agresiva, la pintura se volvió un poco más pictórica, y ya todo ese basamento, que era propicionista y todo lo demás, comenzó a ser algo un poquito más personal. Y son las obras que están presentadas aquí en Enkeledoide. Yo llego a Enkeledoide en la última, en el último vagón, porque a pesar de que mi obra venía ya tocando temas similares desde el año 1996, 97 por ahí, nunca fui incluido en ninguna de las exhibiciones anteriores. Y entonces, yo me marché a España, estuve mucho tiempo trabajando en España, todas estas obras fueron hechas en España y mucha gente no conocía lo que estaba haciendo ni nada por el estilo. Entonces, a través de Alejandro y Elio, pues, deciden incluirme en esta exposición. Y es curioso porque para mí me da la posibilidad de volver a leer otra vez la obra mía 10 años después, que es mucho más interesante que hacerlo cuando la estás haciendo, porque no eres prácticamente consciente de cómo estás trabajando ni de la manera en que estás trabajando. Entonces, me gustaba la idea de volver a releer todo eso después del tiempo. Esta obra se llama Blood and Honor, porque era el eslogan que utilizaban los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Y es como un poco como es un eslogan que, en dependencia de las relaciones de poder que tú ocupes en un espacio social determinado, puedes hacer lo tuyo. O sea, solamente fueron los nazis en su momento, pero también lo vemos en los exterminios de Ruanda, en cualquier lugar la gente intenta salvar lo que son ellos en detrimento de los otros grupos sociales que son inferiores desde el punto de vista del poder. Painters, esto es más referido también a la historia del arte. O sea, hay citas aquí a grandes maestros, ¿no? Y la hoguera de los pinceles quemadas, y como un negro gritando, como buscando el lugar del que ocupa. Esta es una segunda versión de una obra que hice anterior, y tiene que ver más con la... Se llama Gozando de la Libertad. Sí, aquí establezco un juego intertextual con la idea de la libertad, que es la idea de la libertad aquella de Yeriko, de la libertad guiando al pueblo y demás. Y, bueno, pues, utilicé una rubia sacada de una revista Playboy. Y el cerdo que es... Encarna la metáfora esa de... Es muy elemental. La gente que quiere ver un poco más de lo que realmente era la imagen del cerdo, pero realmente la imagen que tenía del cerdo es aquella que utilizaron los Pink Floyds en el disco The Animals, que era el... El Pink es la imagen del monopolista, de aquellos que se cagan en todos los derechos y en todos los demás, son como los cerdos de la sociedad, ¿no? Cómo hacen suya la libertad y sus derechos y todo su discurso, y sin embargo la gozan de una manera asquerosa, ¿no? Era una imagen chocante, pero lo que quería realmente era dar rienda suelta a ese tipo de uso y abuso de la imagen de la libertad, ¿no? Esto se llama la angustia de las influencias. Y es como una relación aquí con la historia del arte y todos los maestros que, de alguna u otra manera, son como columnas o referencias que te atormentan durante el periodo de creación, ¿no? Aquí hay dos obras anteriores. La entrada secreta es la primera. Y era... Esta de acá donde está el negro entrando por la... Supuestamente en el MoMA, porque ese cuadro está en el MoMA, es la de Moselle de Amignon de Picasso, que supuestamente es el primer cuadro donde la cultura africana forma parte del entendimiento, de la base, de estructuración de las vanguardias. Y es donde por primera vez el arte periférico entra en la sociedad occidental. Entonces por eso utilizaba la metáfora del negro se estaba colando a través de esa pieza en el museo mismo, ¿no? La otra se llamaba Arteazgo. Eso que simula ahí es con manzanas reales, era el mapa de Europa. Y la gente podía comerse las manzanas. Cosa que nadie hizo, porque el respeto de Arte es tan grande que no... Una curiosa anécdota, había unos niños en la exposición, yo les dije que se podían comer las manzanas, y los chavales fueron a coger las manzanas urgentemente, y el guarda que guardaba, y yo decía, no, eso no se puede tocar. Y los niños le dijeron, pero si el artista me ha dicho que se puede comer, y el tipo se quedó así como estupefacto, y dice, pero en los museos no se debe comer. O sea, que daba un escalón superior, que sabía que había algo que no estaba bien. Y bueno, esta es una obra que es como icónica, porque la versión, la primera que yo hice, esta versión, fue con un Mercedes Benz. Yo tuve esta idea en España, y fue, se llamaba la patera, que es el vehículo que usan, vehículo, sí, vehículo, que usan los africanos para moverse hacia Europa, en barcas, para cruzar el mar, el Mediterráneo. Y ellos le llaman a eso patera. Pero a la vez también, la patera, podríamos ver que es como muchas patas, o sea, bastante patas, que es una manera coloquial de llamar las piernas, ¿no? Muchas patas, ¿no? Y entonces, tomando ese juego lingüístico ahí, se me ocurrió que la primera idea era con un Mercedes Benz, porque era como la idea de la consagración del éxito de cualquier inmigrante, tener un Mercedes, que es como el símbolo de lo más sublime en la cultura occidental. El tipo con el Mercedes, como wow, tú lo, tú, you did it, ¿no? Y entonces, la primera idea afuera, pero luego, luego me llevó la invitación de la Bienal de La Habana, y yo, me gustaba esa idea, pero luego cambié totalmente el vehículo, o sea, el coche, y al poner un coche americano de los años 50, la obra tenía completamente otro significado. Automáticamente, con solo cambiar de coche, la idea se tornaba totalmente distinta, porque en el contexto cubano ya sabemos lo que esto significa, o sea, es la lucha diaria del cubano por mantenerse en la línea del progreso, que no lo es tanto. Y aquellos pies llevando un coche era como el sumo del estar detenido en el tiempo, cargando con un pasado, pero sin poder ir hacia adelante, ¿no? y entonces me interesaba mucho esta idea y este juego del día a día en Cuba y demás. Y bueno, de ahí nació esta obra que se ha convertido como un icono. Parece que es la única cosa que yo he hecho. Y bueno, ya está. Can we turn these lights up now? Is that okay? ¿De dónde surgió para los que no conocen el background? ¿De dónde surgió la idea para la exhibición original? ¿Cómo lo configuraste tú? Etcétera. que nos deje un background y una historia. ¿Se acuerdan de aquí, verdad? Sí, sí. Es que en el 2007 yo fui invitado por la Universidad de Pittsburgh a una exposición personal en la galería de la Universidad, en Afrique. Y el que se ocupaba, o sea, el que se ocupó un poco de organizar eso en Pittsburgh era Alejandro Lafuente. Alejandro colateralmente estaba haciendo una investigación sobre la negritud y específicamente sobre el fenómeno de queloide. Bueno, el fenómeno no. La exposición que se había hecho en La Habana en el año 99, creo. Y claro, como siempre, todo el mundo preguntaba, ¿no? De pronto, quería entrevistar a alguien de los que había participado en ese proyecto y siempre la pregunta era, ¿por qué no han hecho algo más? Y yo, ¿por qué no hay dinero? Y entonces, pues, precisamente me dijo, si yo consigo la plata, ¿tú me ayudas a armar otra? Y yo, pues, sí. Y nada, fui a pronto, a los pocos meses, me llame y me dice, o la Fundación Aldiguajo o Matre Factory. Yo había ido a Matre Factory y Matre Factory es la, bueno, iba a decirlo, expresó en español. Le decía la leche. Y es la maravilla. Y yo dije, bueno, Matre Factory hay que ir para allá. Y por suerte, nos aceptaron el proyecto, cosa que al principio era un poco complicada porque Matre Factory es un museo especializado en instalaciones. y el proyecto este también contaba con obras dimensionales, ¿no? Pero bueno, ellos yo creo que se quedaron encantados más que con las obras, con la idea que proponía la exposición. Y aprovechamos eso, o sea, lo que hicimos era, o sea, lo que hizo Alejandro era mantener los cinco artistas que habían coincidido en las otras dos o tres exposiciones que precedían este proyecto e incluir artistas nuevos, bueno, e incluir otros artistas que pensábamos que podían aportar algo, ¿no? Como el aporte que puede hacer Marta María desde la fotografía, que es un vínculo completamente diferente, el diálogo desde la pintura que hace la obra de Pedro Álvarez, la obra de Mariño que había hecho anteriormente que no había podido ser catalogada, no había podido ser exhibida dentro de una lectura de género, o sea, en este caso, vamos a decirlo así, Magdalena Campo, que es una artista espectacular, que nunca había, o sea, yo creo que nunca había expuesto en La Habana y que tampoco creo, me parece, había expuesto en ninguna exposición de esta que fuera relativa a un discurso desde el arte cubano. Y nada, poco a poco fuimos trabajando y Alejandro tuvo la idea de inaugurarlo en La Habana y entonces para La Habana lo que hicimos fue cambiar algunas obras, o sea, todas las obras de La Habana estaban en función de las condiciones reales que hay en La Habana, o sea, para producir una obra de La Habana es muy complicado, bastante complicado. Y entonces casi todas las obras que están en La Habana están hechas en función de las condiciones de producción de La Habana. Y después contando, claro, con que de todas maneras muchas de las obras que se expulsaron en La Habana o algunas de las obras que se expulsaron en La Habana no se exponen después en Pittsburgh, porque claro, había la oportunidad de producir las obras en Pittsburgh. En principio eran solo tres residencias, al final resultó siete residencias, bueno, también porque Alejandro se ha tomado esto como el proyecto de su vida y ha conseguido una cantidad de dinero importante, que permitió eso, que cada uno hiciera lo que le daba la gana. Y la gente de Mates también, que son espectaculares, o sea, con esa gente no se le ocurre hacer la Torre Eiffel y te la hacen, pero sin oro, sin la que la hacen oro. Y nada, ha sido una maravilla, ¿no? Y hasta luego. ¿Y la exposición del 99 no fue el responde de cómo se organizó? La del 99 fue, la curó Ariel Rivoc. Yo creo, yo una vez lo dije, estas exposiciones, algo que tiene que ser simpático es que ha girado siempre a través de la amistad. Esta, a partir de la amistad que yo creo que a todos nos une con Alejandro Lafuente y la otra con la amistad que nos unía con Ariel, que era un investigador joven muy bueno muy bueno, muy importante. Ariel había ganado un premio en un concurso de la unidad, ¿no? Era algo así. ¿No era un premio de colaboración? Eso, un premio de colaboración y coincidía que era el décimo aniversario del centro de desarrollo y no tenían para la escena que hacer y le propusieron a él que por qué no hacía, no llevaba, o sea, no convertía en exposición esa investigación que él tenía. Bueno, Ariel en aquel momento vivió en Guatemala, él presentó el proyecto, nos llamó, nos embulló en el proyecto y en realidad, bueno, cada uno andaba a la suya, por supuesto, pero yo creo que más que todo, y hay que ser, bueno, al menos me parece a mí, o sea, yo creo que más que por el concepto y la negritud lo hicimos por amistad, pero por varias circunstancias que ni yo mismo sé, la exposición fue muy, fue bastante mediática, hasta donde se puede ser mediático en La Habana, y aunque La Habana no fue muy reseñada, parece ser que en otros lugares si la gente le interesó lo que pasó y la gente empezó a investigar y eso, y fue así, o sea, la exposición del 99 había otros artistas, o sea, aparte de los cinco que siempre estaban en todos lados, que era Lexi, Douglas, Darren, a tu y yo. Ahí estaba... Ahí estaba... Sí. Y hasta el... Y hasta el... La investigación de ayer salió también de eso. Sí. De tanto hablar ahí en grupos, ¿no? Tocándonos un... En La Habana y en La Habana tú hablamos de eso. Y ahí empezó el equipo que estaba bien preparado para convertir las conversaciones con otra cosa. Y también era un momento donde hablar de... O sea, presenté una exposición sobre el racismo, la niñitud, era un poco complicada porque entonces la gente iba a empezar a encasillarte, Y casi nadie estaba en paz. Pero al menos nos convenció, o sea, también convenció la autoridad. Incluso yo recuerdo que, por ejemplo, Berkí Jallón y Luis Gómez iban... Él les propuso estar en esa exposición y dijeron que no, no estaban en paz. Bueno, cada uno tiene su derecho hasta donde quiera. Y en la... Bueno, antes de uno estaba Montalbán, estaba Estrudis, Iribarta, estaba Juan Carlos Jallón. Sí, estaba Juan Carlos, una foto de la vieja época. Estaba Lázaro Saavedra. ¿Fuera del centro de San Pedro? Esa. Esa. ¿No? Ya. Vamos a tomar preguntas del público para tener una conversación. el piso está abierto para preguntas. Sí. Toda la conversación que he escuchado ha estado todo el tiempo yendo del centro a la perifera y la perifera del centro como si hubiera una incomodidad en cualquiera de los dos sitios. ¿No? Y yo les iba a preguntar, sobre todo Marinho que trajo el tema con mucha precisión conceptual. Él, cuando se, como artistas cubanos, ¿no? Se presentan en el llamado Primer Mundo con la obra como el otro, ¿no? Como si fuera la única manera, ¿no? Que se tiene de acceder a ese mundo, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que uno de los grandes problemas, ¿no? De los cubanos como problema nacional es esa incomodidad, es no ser el otro. El querer estar o en algún lugar impreciso entre el otro y ese centro o ser justamente el centro. Yo les pregunto, la pregunta es básicamente cómo ustedes resuelven ese asunto, ¿no? Aunque yo creo que no la solución no está en resolverlo ni mucho menos, sino jugar con eso. Más bien la pregunta es cómo ustedes juegan con esa doble presión, ¿no? La presión, digamos, comercial, académica de ser el otro y otra mucho más espontánea de estar en otro espacio. ¿Me entendieron? Sí, me imagino. Bueno, ahí me toca Yo tengo la culpa de eso. ¿Qué tal, Enrique? Chico, yo en un principio a mí me interesaba más que nada la incomodidad mía no venía por ese lado. O sea, era un problema del que yo necesitaba reflexionar de todo lo que había leído pero desde el punto de vista plástico. O sea, a mí me seducía la idea de llevar todo este discurso desde el punto de vista plástico y el problema de la otra edad desde el punto de vista del arte, ¿no? Y sí, claro, estuve metido en ese dilema porque yo me fui inmediatamente a España y en España era visto como el negrito de la periferia que viene a ser una obra contestataria aquí o contra la... Y en cierto sentido con el tiempo y una vez que te vas integrando, que te van haciendo reseñas, que te vas convirtiendo en una especie de paradigma, en una vez que te aceptan, que te vendes, que te... resultó que, bueno, ya ni pertenecía a la periferia ni tampoco estaba en el centro tampoco porque España no es New York, ¿entiendes? Pero ya era como una especie de común entre los demás y creo que eso fue una de las cosas que me hizo prescindir totalmente de ese discurso. De hecho, te digo que lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con eso. Es una obra totalmente en ese sentido nula, ¿no? Estoy en otro tipo de reflexiones pictóricas que no me... más pictóricas que conceptuales o demás. Y sí, o sea, a mí no era una incomodidad, era una manera de entender las cosas como se organizan. Porque una cosa sí supe desde un principio es que una vez que sales fuera te das cuenta de que el mundo es mucho más amplio que hay miles de centros y miles de periferias que dentro del mismo centro hay muchas subculturas y gente que no participan estando en el mismo. En el mismo mainstream te encuentras gente que no están participando ahí mismo y que eso es un rizoma, es una pluralidad increíble de grupos que tratan de venderse desde un lugar o desde otro o que tratan de imponerse desde ya sea la raza, el color, el grupo, la etnicidad y llegan de cierta manera a convertirse en personajes del mainstream pero desde determinados. Son más bien como bandos, como lugares por donde se puede entrar a la muralla que no es tal tampoco una muralla pero que tienen ciertas normas que legitiman o que permiten y aceptan dentro de las condiciones que ellos proponen o yo que sé pero que ahí dentro de ese mismo centro hay miles que no solamente en la alternidad por estar ubicado en Latinoamérica o en China ahora estamos viendo por ejemplo como se desplazan esos centros y ya no son unos centros sencillamente desde el punto de la historia del arte y son centros económicos muy fuertes como son ahora mismo China, el fenómeno chino o el fenómeno ruso o yo que sé que le dé la gana a ellos mañana donde hay un mercado que explotar y legitimar allí irán y allí sacarán 50, 70 artistas nuevos que los convertirán en las nuevas estrellas del mercado ¿entiendes? Todavía estamos esperando que nos pase eso yo creo yo creo que la única comodidad que tenemos es que no estamos ganando ese dinero yo en mi caso por lo menos no me he propuesto nada en absoluto como ni otra ni nada porque en definitiva yo creo que todos somos otros si ponen esquimales para nosotros es una cosa muy rara si ponen chino si ponen qué sé yo y yo no me he propuesto nada más que hacer arte y es lo que yo puedo hacer y lo único que sé hacer malo o bueno pero es mi es mi trabajo e incluso a mí me pueden encasillar en la cuestión feminista a mí no me interesa nada en lo absoluto no tengo nada que ver con eso o sea y bueno es una interpretación que le pueden dar y no hay que aceptarla porque la verdad no existe entonces pues así uno tiene que estar jugando no pues más bien juega con uno con respecto a lo que uno propone a lo que se interpreta pero bueno en este caso yo creo que a mí me incluyeron en la exposición porque porque el tema tiene que ver con los negros porque básicamente mi trabajo como tiene que ver con todo esto de la santería la cultura pro cubana etcétera no lo hago por una cuestión de raza ni muchísimo menos porque para empezar yo soy blanca y no soy ni santera pero además yo creo que es más bien un interés cultural porque la cultura cubana es la más de la mitad es africana entonces ese es mi interés pero bueno ahí uno tiene que aceptar o no en donde lo encasilla a mí a mí me han ofrecido cosas que tienen que ver con el feminismo y yo he dicho no gracias no porque ahí sí ya no llego no me confundan y pues ya es un riesgo que hay que correr como artista bueno yo me quedé conectado con la banda de centro de periferia eso es interesantísimo no 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 me quedé ahí muy relativo pues se lo voy a contar porque usted no está allá y nosotros ya tanto se lo saben pero fue muy interesante que a ver quien inventó porque porque esa 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 descarga que se sentó en la periferia apareció de pronto nadie hablaba de eso y de pronto apareció eso y de donde salió quien inventó eso a lo que llaman periferia no fue quien lo inventó no no te van a hacer eso lo inventó el centro el centro inventó la periferia entonces estaban no sé había algún lío y creo que todo empezó con el lío de la cantidad de ferias que empezaron a aparecer que entonces estaban como que eclisando a los centros de 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 producciones de arte de las factorías del arte originales y entonces inventaron algo ahí pero esto se está poniendo mal y recuerdo que a La Habana llegó un alemán blanco pulcro sí con una camisa blanca así que era y sentó ahí y reunió a todos los artistas que encontró eso fue en la Fundación Lubri y el tipo lo que estaba ahí era convocándonos a hacer un proyecto sobre la relación centro-periferia y cómo es que quiere decir que el centro mismo está organizando su propia ilusión dentro de la periferia a ver cómo podía seguir manteniendo aquello que no se le escapara claro ahora en Brasil la avenal de La Habana nunca tiene dinero no le molestaba a nadie pero bueno en Brasil otra cantidad de bienales ahora bueno al final ya ya esa 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 estrategia de 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 centro y periferia ya creo que se fastió no ya eso ya sí ahora el artista cubano yo voy a hablar de una forma muy poco científica porque uno va a poder estudiar el problema pero lo que yo pienso es que que el artista cubano no es el ejemplo para para hablar de de disgustos con el centro el disgusto con el centro puede tenerlo cualquiera que no haya llegado al centro porque toda la gente de la periferia lo que está loco nadie está haciendo nadie está haciendo una cosa para quedarse ahí y ser el guerrillero ese ni nada todo el mundo quiere estar ahí donde está la comida ¿sabes? entonces hay algunos que ven ahí y otros que no que el mundo entero si centro-periferia quiere decir tú estás en el mercado de verdad y estás cotizado bien o tú no estás cotizado eso mismo pasa en París que en el Poboloti vaya donde quiera todo el mundo está en eso no es un problema cubano fíjate es a cuenta de la ambición personal de cualquiera en el mundo de un esquimal eso es es lo que pienso no sé me gustaría que agnalar a eso de alguna forma más científica yo creo que hay un problema que he visto mucho en el arte sobre el arte en Cuba es los críticos porque hay críticos en Cuba pero donde están y donde se publican pero los críticos vienen del supuesto centro hablando anticentro y encasillando muchos artistas cubanos y temas también y eso pasa mucho donde no hay dinero o poder cuando estamos hablando de la situación global y entonces lo que tienen que hacer los artistas es negociar como dijiste no rechazar teorías ideas invitaciones sino de alguna manera mediar negociar manipular qué sé yo aceptar este encasamiento para poder producir para poder participar en exposiciones como dijiste que tiene que ver una obra con el negro o con el tema negro posiblemente nada o posiblemente mucho pero quién tiene el derecho de expresar lo negro hay reglas hay límites no sé yo creo que la sociedad cubana es un buen entrenamiento porque tú vives en un lugar bueno nadie vive en un lugar que le apetezca pero vives en un lugar con ciertas reglas y tú tienes que acatarla o sea tú no puedes ponerte a estar gritando abajo quién tú sabes porque te van a estar tal vez entonces la gente está acostumbrada en Cuba siempre a estar negociando a poner la mejor cara según la situación y cuando te metes en el mundo del arte pues es igual si viene a la URI y me dice te invito a una exposición sobre marcianos seguro yo voy a inventar alguna obra mía que sea de marcianos y me voy a meter si me dicen vamos a una exposición de cubanos pues soy más cubano que nadie si eres arte español pues yo hago bolero o sea es más o menos siempre buscar en Cuba también pasa que tú tienes una obra y viene un crítico de arte y te pregunta por tu obra y tú te hagas más un discurso que complazca crítico de arte si viene un tipo de la seguridad y te pregunta por tu obra tú te inventas un discurso que a lo mejor lo complazca pero tú nunca dices la verdad porque tampoco es lo que dice Marta no es que hay una verdad absoluta es sencillamente jugar con las circunstancias si no se puede ¿Pero los reyes tiene más conexión o si no es? no, ¿para qué? no hay dinero para eso para dentro de Cuba hacer lo que se debe hacer allí para no tener que siempre así viajamos más en Cuba en Cuba hay muchos problemas pero es el primer problema no, 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 no si, si, esto es claro o sea, en Cuba este rollo lo inventó Enrique vamos a pasar a otra pregunta hola Yesenia yo tengo una pregunta yo es un poquito tarde y me perdí alguna de las intervenciones de ustedes pero yo tengo una pregunta sobre el discurso de la negritud en que lo oídos y sobre todo porque usted ahora cuando hablaba hablaba de algunos artistas que fueron invitados pero que no estaban para eso ¿no? y bueno también veo que Marín por ejemplo cuando habló o sea él tiene las obras pero no en el momento que la estaba haciendo por ejemplo no tenía un compromiso con el tema de la negritud explícitamente ¿no? entonces yo la pregunta que yo tendría para ustedes es el discurso de la negritud de los artistas que están participando dentro de este proyecto porque ya sería es un proyecto intelectual o artístico ¿no? el discurso de la negritud ¿ustedes están para eso? ¿estuvieron para eso? ¿o ya no están para eso? o sea ¿cómo se sienten al respecto de 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 sus obras vistas como parte de ese discurso? porque por ejemplo yo vi que lo oídos en La Habana cuando la exhibieron la primera vez y yo no lo vi como otra cosa o sea me sorprende que gente que participó no estaba para eso para mí eso es como primera noticia wow ¿entiendes? no estaban para eso ¿y cómo fue que? o sea ¿qué proyecto? ¿el año 1900? bueno yo lo veo como un proyecto a lo largo del tiempo ¿en la que viste tú? ¿en qué año fue? la primera ah yo no estuve la primera pero bueno está ahora sí estoy ahora porque las obras se utilizaron para este proyecto y a mí me interesa sobre todo la independencia interpretativa que puede tener mi obra independientemente de que los presupuestos míos básicos a partir de los cuales yo concebí mis obras sean distintos ese discurso de la identidad se puede incorporar perfectamente a mi trabajo aunque no lo haga yo lo haga otro crítico y me parece totalmente lícito porque una vez que uno se desprende de la obra ahí está la gente para hablar de ella y tú no puedes acatar ni controlar todos aquellos discursos que parten a partir de algo que tú has hecho ese es el signo del arte o sea estar para eso no estar para eso no no yo te hablo de los presupuestos conceptuales que dieron base a mi trabajo eran totalmente distintos no eran tan estrictamente relacionados con la negritud era más amplio que eso lo que pasa que el el character o sea el personaje que yo utilizo es el cimarrón ese negro semidescalzo que se escapa de la plantación y funda su propio entorno en relación con la plantación huyendo el esclavo pero en mi caso porque es una imagen que se utilizó mucho en la podía haber sido también un chino podía haber sido pero a mi no me toca el chino a mi me toca el negrito del patiporzuelo de allí que era como una especie de joker también jugando con obras de Dushan y demás que es como el cimarrón que escapa de un sitio para invadir otro sitio pero no estaba estrictamente relacionado con eso pero acepto perfectamente o sea yo no estoy en contra de que Alejandro haya utilizado mi obra para ponerla aquí porque yo sé conscientemente que mi obra puede también encarnar ese discurso ok en eso yo lo tengo clarísimo yo creo que quizás lo que pasa es que en aquel momento y yo creo que sigue siendo así estábamos interesados en ser artistas artistas contemporáneos que en ser activistas Black Panther nuestras obras sí tienen esas preocupaciones pero es una una capa más un lion más yo que sé es es un es parte de un todo un conglomerado ese conglomerado al final es mucho más que eso y lo que yo creo que sí todo lo que estábamos mucha gente que estábamos ahí estábamos en contra era que solamente se viera esa parte de todo lo que queríamos hablar quizás era eso porque al tú participar en una exposición como esta o como esa tiene siempre el peligro que la gente te vea como el negrito del arte cubano y ya no te van para más nada y eso sí era una preocupación por eso por eso era que ver quién lo quiso estar y por eso tampoco quería estar porque porque era era un peligro de hecho pasó de hecho después del art de hecho de hecho de hecho nos llamaban los cimarrones yo qué sé o los blancpantes que le decían con la perspectiva del grupo siempre nos estaban corriendo para relajar con eso por eso y nosotros siempre hemos tratado de poner en primer plano de que sí en nuestra obra está ese discurso como también hay otro mucho discurso que no es sólo eso mira yo creo que Marinho lo que hablo está bien claro ahora qué pasa él le habla de una fumba y usted entiende de otra ahora dijiste una frase lo mismo dijiste una eh muy buena dijiste una cosa que usted la puede que usted la puede interpretar como de una manera pero lo que sí ah dijo que en la fundación Luzby siempre nos estaban cogiendo para relajar con eso no es así no él dice así pero no es así el asunto es que la fundación bueno la fundación Luzby no cualquiera ahí estaba preocupado por eso estaban preocupado por eso y a mí me llamaron un día y me dijeron una persona y me dijo oye ustedes están fragmentando la sociedad cubana y me dio miedo porque yo vivo en La Habana y si me ponen el dedo no me voy a quitar más y esto va a ser un lío pero el mío tú sabes que no es a mero un susto pero no me dio miedo y ya y le digo mira también vamos a suponer que estoy fragmentando la sociedad cubana y qué a ver qué cosa ya a ver no es ninguna ley que ya no se puede hacer si se ponen pesado y te echan a perder la vida pero bueno no pasó pero lo que dice Mariño es así cuando cuando él dijo ahorita no estaban para eso no quiere decir que no le interesara el tema no quiere decir que nosotros estemos para eso cualquier gente que viva en cualquier sociedad está para eso cualquiera bueno no sé los tipos son que meten tiburones en pesera no sé en qué piensan pero cualquiera que haga cosas que tenga que ver con la sociedad cualquiera que lidie con la sociedad con lo que está ocurriendo en cualquier momento social tiene que estar para eso lo que no es tristamente en eso pero siempre está dando vueltas es como una vez que un amigo mío estaba haciendo un trabajo sobre la migración él estaba en Estados Unidos yo estaba en Navarra él lo hizo desde aquí yo estaba en Navarra cuando intercambiamos obras me dice oye pero lo tío está todo politizado yo le digo compadre de qué forma tú vas a hablar de la migración si no tocas la política y me dice no yo estaba en Miami haciendo una foto a la gente que jugó en dominio que no se llegó y me cayeron a piñazo yo tú no ves eso no fue guapería eso es política no sé hay cosas de las que tú no puedes afarte no sé a lo mejor te pones a pintar carros no estoy hablando de ti carros carros americanos eso para entrar en la catedral y ahí no tienes lío tú estás haciendo cositas para colgar en la pared y eso no tiene ninguno nada pero bueno ya la vez que tú haces una cosa con determinada con determinada idea ya siempre siempre vas a estar involucrado eso y y es lo que decía Marta Marinho él estaba diciendo no estamos haciendo una obra racial sobre el asunto racial pero está ahí claro está implícito está ahí yo no tenía nada que ver con eso estaba hablando otra vez y de pronto me dice oye tráeme las fotos tuyas de las casas de los negros una cosa que no está aquí y eran casas de gente obrera pero si la casa está un poco fea ya es una casa de negro y yo estoy hablando de cualquier cosa y lo que aparece es un negro ahí porque es un negro es el barrio donde vive si fuera un rubio no le iban a decir usted está haciendo arte racista rubio no sé que se ponga a hacer fotos de skinhead oíste o sea bueno creo que Marinho explicó bien eso ahí sí o sea lo que no acepto o sea la obra puede aceptar una serie de acercamientos sin que llegue a ser una especie de interpretación aberrante ¿entiendes? y yo sé que eso está implícito o sea ¿cómo no va a estar implícito? si es un dilema en la sociedad que ha evitado tocarlo desde hace mucho tiempo y si tengo que arrimar mi codo para reflexionar sobre eso pues lo hago encantado a la vida pero no es que precisamente haya sido el punto de partida de mi trabajo ¿entiendes? sí yo quería preguntarle compañero de cabello largo ¿cómo se llama? perdón René de cabello largo caballero René compañero René entiendo que no quieren ser encasillados que no quieren ser activistas como tal que no quieren recibir esas acusaciones sobre que están fragmentando la sociedad pero una cosa que mostró en el último slide suyo es esta imagen de un de un negro un negro pero usted dijo parece negro lo que se ve no es lo que lo que lo que está ahí en la foto entonces me interesó mucho ese comentario si puede porque yo creo que tiene que ver con esto que acaban de decir ¿no? del tema de lo negro omnipresente del cual no se habla pero a la vez la foto que si habla no es no sé si puede comentar sobre eso bien lo que yo dije era para esta gente de aquí porque tuvimos un juego entre nosotros entre nosotros que no tiene nada que ver con eso pero o si tiene que ver pero el asunto tiene que ver con mi posición real yo quiero ser oigan bien más negro de lo que soy porque ¿sabes por qué? porque cuando yo me pinto de negro para hacer alguna foto vaya más prieto porque para poner un lío de contraste y eso yo me oscurezco yo me veo más bonito ¿no lo sabes? entonces yo coño siempre tengo una pila de mancha con la cara entonces yo me pinto todo de negro y me veo mejor ¿va? quiere decir que a mí yo quisiera ser más prieto ¿no? pero bueno ahora como individuo yo no creo en si yo no soy un negro nada yo no sé qué es eso yo ni sé bailar salsa estudié violín ahora soy artista tengo una novia blanca de extranjera eso sí pintado 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 me gusta la música en inglés ¿qué es eso? ahora 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 yo no tengo nada en contra de lo que le gusta la rumba ni lo que está en santo yo no tengo nada en contra porque mi familia es así yo no tengo mi forma pero pero no quiere decir que sean negros que yo soy no negro o no es que sea yo no sé pero negro ¿qué cosa es? no sé no entiendo ni siquiera soy negro sí yo soy campelita entonces sí cuando se dice negro negro no es exactamente un coro negro es una actitud negro es una conducta negro es un 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 estrato social es un concepto no es ni siquiera es tangible es una cosa así linda linda puedo perseguir un poco la pregunta porque porque creo que en parte la pregunta es sobre la imagen no y lo que a partir de la exhibición es la imagen del cuerpo negro de la cultura negra pero tú estás sugiriendo quizás que que hay algo que no se denota en la imagen es lo que quieres decir que quizás ellos no quería aclarar ¿quieren otro comentario? ¿sí o qué? ¿yo? ok otra pregunta ok a mí me llama mucho la atención hablando sobre el tema primero me preguntaba si la negritud el tema de la negritud es una cosa nada más o si son puede ser múltiples cosas no solo una cosa pero viendo el título de la exposición que lo oide eso es una marca en la piel sobre una herida que se ha curado por encima y obviamente no es el cuerpo completo pero es una parte nada más entonces quería preguntar sobre eso sobre el título de la exposición y cómo se relaciona con las negritudes la negritud la marca del cuerpo este que no es el todo sino una parte este no sé si explorando ese título puedan salir muchas de las cosas que estamos discutiendo aquí también en realidad el título lo de que lo oide es el que hace crédito a Alexis Esquivel creo que fue el que se le ocurrió o sea que fue la primera me parece me imagino que hay que preguntarle a Alexis o sea Alexis Alexis Esquivel fue bueno hay que traerlo para acá pero lo que lo oide solamente se le hace a la gente de la piel oscura por ejemplo a Alexis como persona es un tipo mucho más activista que todos nosotros Alexis es un tipo eso lo voy a decir por cubano él fue el que realmente junto con Omar Pascual que es otro curador se le ocurrió esta idea en el 97 creo inventaron aquella exposición pequeñita en la casa de África y después pues Ariel retomó de alguna manera para homenajear aquella exposición en la del otro y esta porque Alejandro Leó Lagana también tuvo el mismo nombre también como homenaje me imagino ya el que por qué que lo oye mira eso no me toca a mí ya eso yo creo que lo oye pero es un nombre bonito es como una marca solamente que se le hace las cosas que no se explican que no se pueden explicar son más son más es una mala cicatrización pero no necesariamente eso o sea cada uno es una situación de la gente puede estar en Cuba pero es que en Cuba en Cuba siempre se ha dicho que es un estereotipo entiendo exacto sí 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 tú tienes euro el tanto entonces es un exacto es simbólico y me gusta que sea así porque una cosa que está ahí desmitifica el mismo el mismo el mismo tema ahora que él lo aclara desmitifica desmitifica no se trata de una parte del cuerpo sino se trata de una parte cultural de la sociedad que te dice pues a ti te toca pero además digo yo lo único que no estoy muy de acuerdo es el paréntesis que dice raza o racismo al arte contemporáneo ahí sí donde manda capitán cobra para mí claro yo hubiera puesto que lo oye y ya ya eso es raza y racismo ya es centrar es lo que es la discusión que se forma siempre yo no tengo nada que ver con eso ese es el subtítulo norteamericano es como el spot comercial increíble a mí me gusta mucho ver como las películas que vienen de los países de acá de Hollywood llegan a Cuba con unos títulos ahí rarísimos y cuando tú juegan en inglés es otra cosa es más sutil es más es más pepillo aquí se ven lo mismo ¿cómo traducir qué es lo que es una cosa es una cosa comercial es lo mismo es comercial es comercial se ponen tiburón sangriento se llamaba show ahora tú le pones race no sé qué y eso se va a poner bueno y van a ver eso a nosotros también no hacen lo mismo la película se llama sketchup y le ponen cachup una cosa que tú entiendes bueno se va a poner ahí con sangre son esas cosas que la gente no se escucha bien y le da paso a este mismo que la gente esté preguntándose qué querían hacer con que doy y yo me imagino que en parte eso crear este tipo de 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 debate para la gente se pregunte y bueno en términos de yo bueno voy a seguir con esa con esa discusión un poco porque me parece que lo que en parte es la casilla ¿no? de lo cubano la condición universal ahora de lo cubano más allá de la guerra fría es raza ¿no? ahora los cubanos hablamos de la raza ¿no? de la mezcla de raza de los afrocubanos y que ya creo que ustedes lo hablan un poco pero ese race es una una marca didáctica una marca pedagógica nos explica a los norteamericanos de qué se trata esto y vuelve a a enmarcar ¿no? la producción artística cubana dentro de un código muy específico para el consumo del del sujeto norteamericano ¿no? o del centro ¿no? aunque sea no sea norteamericano y yo quería preguntarles en la discusión en Pittsburgh o en otras discusiones sobre la la exposición si han marcado esa esa recepción ¿cómo cómo se han dado cuenta de ustedes? ¿cómo cómo han visto esa la recepción norteamericana? bueno fíjate que esa pregunta fue y ahora usted son las dos preguntas más interesantes que me han hecho bueno no además también son preguntas buenas pero pero sí sí pero bueno pero en Pittsburgh también nos preguntaron eso que en sí por ahí que 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 como había sido recesionado eso en La Habana como había sido en donde estábamos antes no nos preguntaron en La Habana y después aquí en 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 norteamericana y yo no tengo respuesta para eso todavía yo sé yo sé yo sé que en La Habana hay dos posiciones con eso está la gente que no quiere que se hable de eso y está la gente que se goñó por ahí va ahora es curioso aquí debe ser igual aquí debe ser igual pero aquí yo creo que 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 la gente que está de acuerdo así que que le interesa la positiva que la expresión la positiva eh es más está más enredada en el asunto que los que están en Cuba a favor de este tipo de de discurso si por ejemplo los latinoamericanos usted es latinoamericano si latinoamericano yo sé que ella agarró bien una palabra que de lo militante usted la agarró bien porque hoy día con latinos aquí en Estados Unidos la tienen con eso los puertorriqueños con su bandera y así los negros de Oakland que tienen al espetito en el patio de la casa echen yeso aquello ahí en Cuba no pasa eso caballero en Cuba no está militando tanto ni ahí está con bandera con sello de Black Panther ni nada en Cuba somos cubanos somos cubanos los pretos estamos luchando para tener dos pesos igual a los blancos si si no ellos siempre lo han hecho pero nosotros es curioso es curioso eso estamos quejándonos ah porque mira que esto no no nosotros allá ellos con ese lío si no nos quieren de todas maneras le cogemos las hijas y se acabó y entonces ya somos gerentes de vez en cuando y tenemos unos pesos ¿saben? y no sé eso es el lío es racial de verdad yo le puse un cuento rápido yo iba caminando con la madre mera hija hace muchos años íbamos durados por la calle caminando muy rápido cuando está discutiendo iba una señora blanca con los dos hijos con los dos nietos así y nos sintió que veníamos caminando atrás y dijo una cosa y quitó a un niño yo oí lo que dijo y no quería ni haberlo oído ni lo comenté pero mi novia que no tenía tanto me dice ¿tuviste lo que dijo? sí no quiero oírlo la señora dijo quitó a un niño un niñito de 6 años y el niñito le dijo abuela ¿por qué me tengo que quitar si son negros? ok en Cuba no nos estoy hablando nada de eso eso es raro que raro es que es a ti no te va a pasar tú vas a decir mira quítate que hay una negra no te va a pasar eso no pero yo te digo esa cosa está más chica así un amigo mío que vive en Colombia ¿tú lo conoces? tiene amigo en Centro Habana el del teatro y me contó en Colombia el otro día hoy la cosa está mala en La Habana yo tengo un amigo que es tremendo delincuente blanco y me dijo cuando cambie aquí voy a poner un negocio pero lo que no quiero es mi negocio es negro pues ya yo sé lo que estoy hablando no curiosamente curiosamente yo vivo en España hace mucho tiempo y mira que se dice que los españoles son racistas y eso pero muchos de los españoles que van a Cuba regresan diciendo que qué racistas son los cubanos pero nosotros los cubanos blancos yo vivo en Cuba muchísimas expresiones de negros de negros sí, sí, sí con organizaciones muy fuertes y a veces y hay que ver hay que leer los comentarios que se hicieron en los artículos de prensa que salieron sobre la exposición que no hay que en varios diarios yo creo que fue el diario de Cuba fue uno y el otro fueron Cuba encuentros los comentarios de la gente debajo de los artículos son alucinantes alucinantes yo los invito diario de Cuba hay un artículo sobre el heroide y debajo la gente empieza a bajarse a pelearse de negro para acá y negro para allá y que le diré que abandonaron a los negros y que si no sé qué y que todos son negros haciendo una exposición así así y es muy fuerte el asunto racial es un asunto que en Cuba no se ha erradicado mentalmente se ha erradicado desde el punto de vista de las estructuras que organiza la sociedad pero no se ha erradicado mentalmente es un asunto que está latente no es mal del 90% de la gente que se va de Cuba se va para Miami y esa población es blanca mayoritariamente la población mestiza negra se va a Europa y habría que saber por qué y es muy curioso es muy curioso es muy curioso lo que una cosa sí es cierta y es que el cubano se define a sí mismo como cubano porque ver un cubano definiéndose como negro o blanco o no sé qué es como muy raro además no tiene nada que ver con la la segregación que por lo general hubo aquí en los Estados Unidos de cada cual tiene que decir tú afro no sé qué tú latino no sé qué tú no eso en Cuba yo me encuentro con algo que sería imposible y la gente dice acerca de cubano y punto ya está ya ya claro pero es un tema hay un tema hay un tema hay un tema que no que no se quiere tocar no se quiere tocar porque eso es como una sí claro que sí claro 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 eso es una cosa que la revolución no quiere tocar porque es como uno de los logros de la revolución todo aquello que la revolución considere que es un logro suyo está de más hablar de eso y todo aquello que se cuestione el logro revolucionario está en contra es fragmentación de la sociedad como si la sociedad no estuviera fragmentada hola ah por qué bueno mira yo pienso que estamos llegando a un punto súper interesante realmente en la discusión en la conversación porque aquí están como ahora llegando todos los elementos complicados del asunto de la parte de la idiosincrasia cubana el tema o el problema racial que es un problema de verdad en la sociedad cubana hoy en día está muy conectado con el crecimiento de la desigualdad económica exacto no y entonces creo que por esto que su exposición sobre todo en La Habana ha sido muy importante porque me imagino yo no estuve allá en este momento pero me imagino que ha apoyado a abrir más puertas y más preguntas importantes en un momento sumamente clave sobre el tema no solamente digamos negro, afro-cubano pero también lo que es ser cubano y entonces quisiera como es más bien un comentario que una pregunta pero tal vez también una pregunta en el sentido de qué piensan ustedes los artistas en general sobre su papel en esta discusión más allá de su obra pero también específicamente en el hecho que se organizó esta exposición y que es un hecho real es un momento, un evento, un espacio clave en una serie de otros proyectos si es artístico, intelectual, cultural, académico, activista, qué sé yo pero es ustedes, a mi modo de ver las cosas forma parte de una serie de eventos importantes que están haciéndose desde hace rato pero están acumulando más digamos energía realmente en este momento yo no estoy seguro que La Habana haya sido al menos para nosotros una buena experiencia entre otras cosas porque a Alejandro Lafuente le costó que lo vetaran permanentemente a Cuba sí, La Habana se negó a hacer esta exposición sencillamente así entre otras cosas ya no solo que lo votaron permanentemente a estar en Cuba a todos nosotros se nos hizo se nos hizo bastante difícil la producción de la exposición de La Habana muy, muy difícil el día de la inauguración misteriosamente hubo una recepción en la catedral que hizo que la policía acercara a todo eso y que la gente para entrar a la inauguración entraba por la puerta de atrás y que la policía tenía que revisarlo o sea esas cosas milagrosas el proyecto de La Habana fue muy complicado y más allá de eso a mí lo que me ha sorprendido es que la crítica más fuerte al menos que yo he recibido ha sido la gente de La Habana de los negros de Cuba porque de alguna manera se sintieron excluidos me imagino yo que la razón es porque se sintieron excluidos monetariamente del proyecto o sea al final desgraciadamente el territorio lo rige todo todo el mundo cuando dijo proyecto que tiene plata de Estados Unidos que va para La Habana todo el mundo quería cobrar y todo el mundo quería que lo invitaran me parece y las críticas que hemos recibido han sido muy fuertes a mí la verdad yo no estoy muy seguro además se silenció mediáticamente se silenció completamente a los periodistas se les prohibió hacer reseñar la exposición entonces yo qué sé no sé no sé a quién le haya servido pero la verdad que el precio ha sido un poco complicado al padre de la mujer de Alejandro le dijeron sabe Dios si fue alguien de la seguridad yo qué sé dijo tú eres el que está sublevando a los negros aquí y Alejandro le contestó muy inteligentemente dijo no ellos fueron los que se sublevaron a mí porque le dijo a partir de la obra de ellos comencé a pensar y se hizo todo lo imposible por de hecho el Beto Alejandro fue anterior a la exposición a La Habana y él tuvo una exposición realmente que lo honra que lo honra mucho en el momento que lo vetan a nosotros nos dicen para que la exposición se pueda hacer en La Habana Alejandro debe salir del proyecto de los créditos y yo les digo que no puede ser porque eres el jefe y entonces Alejandro tiene la no la delicadeza yo que sé lo que tuvo de decir que para La Habana se iba con tal de que se hiciera en La Habana y entonces por supuesto todos nos negamos a exponer en La Habana y entonces él nos pide a nosotros que por la amistad carecidamente que lo hicieran que lo hicieran estando él fuera del proyecto a mí eso la verdad me parece que a mí yo todavía sigo yo sigo estando desacuerdo con eso pero era su o sea si para que se sintiera bien hacía falta sacrificarse yo dije bueno es un buen amigo vamos a hacerlo él tenía claro que tenía que ser en La Habana pero ya está yo me parece que y después la recesión que hubo en La Habana fue tan rara que yo que todavía yo todavía no sé qué bien hicimos no sé si ha abierto algún debate si ha abierto alguna fisura si ha fragmentado más o no pero en Cuba todo aquello que se fragmenta se rellena inmediatamente de cemento se politizó demasiado cuando realmente no creo que era la intención no sé por qué le echaron demasiada leña a una cosa que era tan elemental es que ella no entiende tan elemental nadie estaba diciendo nada ahora era problemática en el sentido de ellos pero no era nada directamente contra ellos o sea era una disección de la era una disección de la sociedad Cuba pero parece que esto está como que yo imagino que no sé todo esto está esto es una cosa que no se puede ser tan científico en La Habana es mejor saber y no estar entendiendo tanto tiene que saber y cuando uno sabe tú sabes tú sabes tú sabes yo entiendo tú sabes yo entiendo no entiendo nada pero yo sé estoy hablando en serio eso ocurrió ahí hay 20.000 explicaciones ahora está diciendo no porque si había dinero no iba a coger nada eso es una locuración yo lo que sé es que ellos me tuvieron una me tuvieron que estar escribiendo cositas pesadas sí 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 ¿me entiendes? la razón no voy a hacer email que no llegaban otro que desaparecía gente que no tenía comunicación yo no quiero saber por qué ese tipo se metió en la casa y me robó el teléfono yo sé que me lo robó ahora me lo diré yo poño explícame compadre no yo tengo una jugulita enferma no 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 tú me robaste el teléfono en La Habana hay que saber la exposición esa que lo vi en La Habana no pues la cosa fue tortuosa veinte cosas extraen no nos podemos explicar lo que pasó porque usted quiere explicaciones para todos pero ya usted tiene que saber que puede pasar una cosa como esa y ya es eso que ese es el problema el arte no es exacto esto no es matemática es otra cosa los científicos los investigadores si te dicen cuántos tipos fueron condenados en el año o tal y se mataron una pila o sea que matan a la gente si tú haces no falta la mitad del panel pero ellos ya vuelven así que bueno qué bueno que bueno que tuve la suerte de ser el último y no el primero bueno a mí lo que me alegra de todo o sea yo llegué tarde pero a mí lo que me alegra de todo esto es la frase última que tú vas a decir sobre todo por el hecho de que en Estados Unidos o sea yo llevo viviendo en Estados Unidos 10 años y en esos 10 años he pasado mayoritariamente por las escuelas privadas de la ciudad de Nueva York y a mí me ha costado mucho trabajo como como negro cubano codificar mi identidad racial sobre todo porque el cubano en Cuba no tiene el código de lo racial tan claro como lo puede tener un americano negro que nace con eso ya que viene de generaciones nosotros ahora y eso a mí me alegra que tú le has dicho porque una cosa es entender el concepto de raza y la otra es codificar socialmente lo que es ser de una raza o de la otra en Cuba no existe una distinción tan clara de que es ser negro primero porque tienes un concepto tan complicado como es el ser mulato es lo primero que en Cuba la gente siempre intenta codificar primero y lo negro bueno también incluido pero mi pregunta viene de que a nosotros y yo me incluyo nos cuesta mucho trabajo y a mí me alegra que el arte lo haga porque es de la única manera que que el ciudadano cubano puede visualizar lo que en realidad a veces se censura y esa cosa que él dice de que en Cuba la gente sabe pero no quiere entender todo el mundo tiene un discurso pero que es un discurso que nunca la gente puede codificar por el mismo miedo que de hacerlo público puede suceder esas cosas misteriosas ¿entiendes? Entonces el negro cubano también tiene una timidez endémica y es la timidez de tomar partido por lo que él considera que es ya inclusivo dentro de un todo que es lo cubano entonces cuando tú te pones a decir no porque yo soy negro una cosa es ser negro pero la otra cosa es ser cubano ¿entiendes? Entonces yo me imagino que lo racial en Cuba está más definido políticamente que como una oración social donde la gente puede encontrar lo que es sujeto predicado y complemento ¿entiendes? Entonces eso es lo que a mí me alegra que lo hayas dicho de una manera tan sabia y sencilla ¿entiendes? El arte en Cuba no es matemática y en Cuba la matemática existe pero la gente no quiere obtener el resultado todo el mundo sabe que 2 más 2 es 4 lo que pasa es que la gente a veces quiere que sea 3 o que sea 5 porque si dice que es 4 es demasiado exacto entonces eso te puede causar consecuencias ya yo creo que en Cuba hay tremendo racismo hay mucho racismo y lo más simpático de Cuba es que el racismo es de los negros también los negros en Cuba son los más racistas ¿por qué son racistas con los blancos? si o sea el Cuba es fácil saber quién es negro el que coge los palos eso es facilito el que más coge palos es el negro en el momento el más pobre el que ha jodido y o sea eso si tú lo ves la manera más fácil de verlo es en las frases como los negros se definen o como los pobres se definen o sea estás atrasando una cantidad de frases que tiene la gente que cuando tú hablas tú dices Dios mío o sea este tipo está loco y sí y no lo ven como algo racista ni nada porque el discurso por muchas cosas que el gobierno cubano lo haga se ve mal bueno también lo que decía el otro día en Cuba todo el mundo quiere ser blanco entonces decir definirse como negro es como que tú estás jodido tú estás a los malos entonces tiene que tener un poco de autoestima o un poco de solvencia o yo no sé qué para decir que a mí me importa un pepino lo que usted piense yo soy negro y voy a decirlo así tranquilamente pero o sea ese discurso que en Cuba todo está bonito somos cubanos así todos somos cubanos pero hay cubanos que tienen más dinero y otros que tienen menos dinero y no todos somos iguales en Cuba hay tremenda segregación o sea hay mucha hay racismo hay mucho clasismo y la onda hacia el discurso nacional ya que lo hagan los políticos pero yo no me creo eso lo que pasa es que tampoco yo voy a hacer un arte eso de decir por Cuba porque tampoco tengo tiempo de eso pero las cosas hay que decirlas por su nombre hay que estar claro lo que está pasando en la sociedad yo creo que eso es así creo que tenemos tiempo para un comentario una pregunta más ¿qué hora es? al menos cinco sugiero entonces que subamos todos al cuarto piso nos tomamos un vinito y seguimos la conversación y les agradecemos muchísimo esta tarde muchas gracias 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 gracias